...bombón helado para todo el mundo. ¿Qué le parece? Ay, me encanta. Hacer palito de bombón helado no es ninguna ciencia, lo vamos a hacer ahora. Y arrancamos porque voy a batir un ratito. Así que le pido permiso, le pido permiso y perdón de antemano al sonidista y a todos ustedes porque le hacen un poco de ruido es lógico. Sí, pero podemos escuchar una música de forma. Dale, de última ponemos música y bailamos, ¿quieres? Claro. Bueno, vamos a ver... ¿Qué andas poniendo ahí? Palito de bombón helado de dulce de leche, ¿bien? Entonces los ingredientes son sencillos, los podés encontrar en cualquier lado. Es dulce de leche, medio kilo y medio litro de crema de leche. Bien, fácil. Bien, partes iguales de los dos. Ajá. Una vez que mezclo, voy a... Es la parte que me... ...batir. Y acá los dos hacemos... Guarda. Y empezamos a batir primero despacito para que el dulce de leche se vaya incorporando con la crema. Es un dulce de leche repostero en este caso. Y después, una vez que se incorporó, viene un poquito más fuerte. ¿Qué va a pasar? La crema se va a empezar a airear, se va a empezar a poner tipo de anti-gis. Ah, es que está batiendo la crema, lógico. Exactamente, pero con el dulce de leche. Vos pensás, porque hay gente que dice, pero palito de bombón helado, ¿sabes que yo nunca hice? No, no. Es difícil de hacer. ¿Qué molde necesito? Dice que hay unos moldes que vienen para hacer palito de bombón helado. Pero en este caso no vamos a usar esos moldes. ¿Por qué? Porque eso, como dice el productor que tiene una hija y que habrá intentado hacerle, nunca salen bien, ¿viste? Los querés sacar y se rompen y demás. Entonces, en vez de comprarte eso o de usar eso, lo que te recomiendo es que esto, ¿sabes qué? Es el envase de la leche, digamos, que está todo cubierto con papel aluminio por la única y sencilla razón de que tiene una marca que no queremos mostrar. Pero esto, así enterito como lo muestro, es un, no puedo decir la marca, pero... Podría ser de jugo, podría ser de vino, quizás. Podría ser de jugo, podría ser de vino, podría ser de leche, cualquier cosa, pero esos envases los guardás. Lo que vas a hacer es lo partir a la mitad. Un tetra, hermano, un tetra. Un tetra, exactamente. Lo partís a la mitad, así, con un cuchillito, con una tijera, con lo que tengas. Y no necesitas forrarlo con nada. Nosotros, fíjate que solo forramos la parte externa por la marca, pero adentro tiene esto medio metálico que hace que se despegue perfectamente el helado. Los hay más pequeños también. No necesitas absolutamente nada. Hay gente que ya se está delatando a la idea. ¡Ah, se le ha arrastrado! Y en el pego se está poniendo. A ver, cóctame. Porque hay de esos de juguito. Con el leche chocolatada. Es verdad, tenés razón. Vos tenés ideas, las ponés en el Facebook. Yo lo que pasa es que con este saco tres heladitos. ¿Ya? Entonces, vato, 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 ya casi lo tengo. Miren cómo se va montando la crema de leche. Se va montando la crema de leche. Medio litro de crema de leche. Y el dulce de leche repostero. Medio litro de dulce de leche repostero. La verdad es que esta receta es facilísima, ¿no? Si acercan las fiestas, te hago cada vez recetas más fáciles. Porque cada vez tenemos menos tiempo para cocinar. Sí, sí. Pero igual queremos cocinar, igual queremos hacer todas las ricas. Así que esta receta es la que te recomiendo para esta fecha. Muchas gracias, Dani. Qué rico esto será. Hola, Ana. Bueno, el molde este que dijimos, el tetra, que puede ser individual también, como se te había ocurrido a vos, lo vamos a usar en este caso para hacer tres, ¿bien? Dividimos en dos, lo cortás a la mitad, ¡pip! Nada más, no lo forraste. Nosotros solo lo forramos para tapar la marca. Y en este momento vamos a incorporar la mezcla. Perfecto. Pero si yo incorporarla a la mezcla así, sin nada de gelatina, se sostiene, pero se va a tender a derretir más rápido. Claro, claro. Un heladito que tenés que tomarlo rapidísimo. Tem que tomarlo rápido, rápido. Entonces, para ayudarnos a que tenga una textura mejor y que vos lo puedas comer con tranquilidad, le vamos a agregar un poquito de gelatina. Un sobre de gelatina sin sabor, por supuesto, con 35 centímetros cúbicos de agua. Como siempre, disolvés la gelatina en el agua, lo mandás al microondas un ratito para que se disuelva bien. Y ahora voy a equiparar densidades. Cómo se alineó, ¿eh? Cómo se alineó. ¿Saben lo que me pasé de la mañana después de una cosa que me asombró? Chusmeo. Sí, chusmeo, porque es de acá, es del canal, es interno. Uy, 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 uy. Le mando un beso muy grande a Mari, del fiojo, que es, ella me hace el café a la mañana, yo voy, pido un café con leche, y me dice, ¿qué es cómo usted hace la isla flotante? Yo digo, bueno, la isla flotante es, batís las claras a nieve, le hace el azúcar, la hicimos ayer, pero le empiezo a contar, ah, sí, sí, ¿la clara es la amarilla o la otra parte? Yo ahí dije, ay, por Dios, le expliqué, obviamente, le expliqué bien, pero ahí dije, qué bárbaro, uno a veces da muchas cosas por sentadas, como por ejemplo, las gelatinas de un sabor, que no hay que darlas por sentadas, porque ella no estaba segura cuál era la clave y cuál es la gema. Nunca cocinó, me dijo, no, hasta que yo no tenga hijos no voy a cocinar nunca. Me dijo, bueno, qué bien, le dije. Te mandamos un beso. Te mandó con pico y cadena. Te requedió. Todos, todos. Te queremos morir. No, es una divina, es una genia. El café de mañana vale doble. Hace los mejores cafés con leches del bar, pero evidentemente no le gusta la cocina. Claro. No, 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 no se mete ahí. El café no lleva huevo, gracias a Dios. Claro, el café no lleva huevo. Así que, no, lo pensé porque la gelatina sin caballo, por ahí lo doy por sentado muchas veces, igual lo hicimos, lo podés buscar en la página de Cocineros Argentinos, www.cocinerosargentinos.com, y ahí buscás alguna receta que tengas gelatina sin sabor y ves cómo la disolvemos. Ahí tenemos la página, ahí la tiene usted. Ahí está, ahí está, ahí está. Tiene el armador de recetas, además, Silena. Sí, el armador de recetas. Es buenísimo, súper práctico, hasta cuatro ingredientes que vos tengas, así que si te antojes los pones en el... Y la máquina te arma. Te arma todo. Te arma la receta. Porque es inteligente, es una cosa bárbara. Sí, hablando, no sé si es de inteligencia, pero yo soy muy chuma. Chumé, chumé. Me están llamando la atención estas dos esclavas, ¿esto significa algo? ¿Se le arregló algún simpatizante, algún novio? No, 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 no. Está, veo que uno ve y se imagina. Usted ve lo que quiere ver. No, me imagino. Por ahí, dijo Viol, son dos meses de novio. Usted está meta de desviar la atención, Calabrese. Usted está meta de desviar la atención, pero tiene que concentrarse ahí, en el gorrito rojo, porque Calabrese, así como lo ven de hermoso, en un ratito se va a disfrazar de Papá Noel, a pedido del público. Miren, ven de cara. Personas votaron, no sé si se imagina, la gente en su casa, viene a hacer los mandados y dice, ah, no, tengo que votar para que Calabrese se disfraze de Papá Noel. ¿Usted los va a desfraudar? No, jamás. No, jamás. Pero no creo que lo pueda hacer. No, no, sí, va a poder, va a poder. Sí, va a poder. Y dieron los regalitos. Y aparte cocinar, cocinar una tapa de nalga rellena, con unas verduras, vestido de Papá Noel. Usted va a ser el mejor Papá Noel del mundo. ¿Qué es lo que Papá Noel no cocinaba? Y entregar regalos. Hay que, hay que... Y encima, venir y volver el domingo a la una y media, en un punto. Para hacer un programa antiguo y en directo, aquí. Yo creo que... ¿Qué más pretende? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? Yo de Papá Noel pretendo que además de traer regalitos, se cope y empiece a cocinar un poco para la fuga. Estaría fiola. Sí, está bien. Sería muy lindo. Papá Noel es otro. Yo no soy Papá Noel. Yo voy a ser de Papá Noel. Ya sabemos. Claro, va a ser de Papá Noel, por supuesto. Pero digo, estaría bueno pedirle a Papá Noel también que se traiga alguna recetita. Ajá. Está bien. Aquí lo cocinamos tanto. Sí, o la comida ya hecha dentro de la bolsa. O la comida ya hecha dentro de la bolsa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un lindo regalo. Como un delivery de regalos y de comida. Sí, claro. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos volcando esta crema dulce de leche con un poco de gelatina adentro de esos papás. Importante, si vos querés hacer un helado bien gruesito, bien contundente, con mucho dulce de leche, vas a poner obviamente más cantidad. Un ladrillo. Uno de un centímetro, un centímetro y medio, ponés un poquitito menos. Eso así como está, lo vamos a mandar al freezer. Ajá. ¿Cuál es el freezer? Mejor, como siempre digo, de un día para el otro para que tome bien. Bien, acuérdate, la crema dulce de leche y la gelatina van a tomar y van a endurecer. Muchas gracias, Dani. Esto es exactamente lo mismo que hicimos nosotros. Y te queda como un lingote. Queda como un lingote. Entonces, ¿ahora qué se hace? Voy a correr un poquito. ¿Qué se hace, Simena? Primero vas a marcar. Bueno, yo de acá quiero sacar tres helados, porque este era de un litro. Entonces voy a sacar tres helados, no es individual. Más o menos, marcas así, con un cuchillo. Entonces, en el centro... Ah, perdón, era de un litro el tetra, pero está al medio y tiene ahí como... En total, medio litro. Medio litro. Y lo guarda en tres. ¿Dónde está la regla de tres? 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 No, tiene que haber tres. Dividir más o menos en tres. Ah, ¿este no es un cerruchito, Dani? Que no te pedí antes, perdón. Se van a la carpintería y le pedís a la partida por carpintería del canal. Dani se nos pidió, ya lo encontró. Ya, qué ruchito. Marcamos primero dónde vamos a cortar los próximos palitos helados, ¿acordate? Hacés tres. Y una vez que los marcaste, buscá el centro de esa marca, el centro de donde está también el helado, y ahí vas a marcar con el cuchillo y vas a... No, 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 no pasa nada. Y vas a agujerear ese tetra, ¿bien? El cartoncito. Es como cocina y bricolaje. Exactamente. Me gusta, me gusta, me gusta. Un poco de las dos cosas. Metés el cuchillo hasta el fondo y en esa incisión lo que vas a poner es el palito. Te recomiendo que primero bajó el cuchillo para romper bien el cartón. Lo marcás, dime. Lo marqué. Y ahora sí, ahí donde hice la incisión, vamos con el palito bien hasta arriba, ¿eh? Sin demoldar, o sea, todo esto sin demoldarlo todavía. Sin demoldarlo todavía. Después con una tijerita vas a cortar y vas a sacar el cartón. También puedes sacar este lado del cartón, bajarlo y ahí poner el palito. Como vos quieras. Estupendo. Con una tijerita lo cortás. Perfecto. Una vez que tenés esto, uso esto, Dani, para cortar, hacerlo. Bueno, tenés una tijera, entonces vamos a seguir agujereando los otros. No, 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 otra tijera. Está bueno, vas a ver todo. Hay que fijarse bien nada más de darle bien en el medio, ¿no? Hay que fijarse de darle bien en el medio y si no, no pasa nada, porque tenés que pensar que son caseros. Otra cosa que se me ocurrió... No, 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 decílo, decílo. ¿Cuántas veces uno compró el palito, viste, que compró, que va... Y vos viste que ya también está chanfleado. Sí. Ah, es verdad, es verdad. Una gran, una gran, este... Como se llama... No, otra cosa que se me ocurrió es, por ejemplo, si no querés hacer palito de bomón helado, lo que podés hacer es no ponerle los palitos, cortarlo, bañarlo y usarlo como un postre. ¿Entendés? Sin bañar, usar el cuadradito de este helado, bañado en chocolate y que sea el postre de la fiesta. Bien. Esa es otra opción. El lingote. Importante. Muchas gracias, Dani. Me trajo un plato. O sea, lo servicio en un plato bañado sin palito. Exactamente. Lo servicio en un plato bañado sin palito. Me voy a ayudar de la tijera para sacar acá el tetra. Y saca acá cómo se desmolda de bien. Increíble. Perfecto. ¿Por qué? Porque no se pega nada. Acordate. Todo este aluminio que tenemos nosotros acá es para tapar la marca. Y nada más. Apropiótico. Ajá. No es necesario. Increíble. No es necesario tener todo el aluminio para taparlo. Ay, Dios mío. Fascinante. Están hablando. Amicing. Bien. Amicing. Ahí va. Amicing. Bueno, me permite poner una cosa realmente buenísima que tenemos que transmitir. Acordate que está en pie el tema del almuerzo. Sí. Cocineros Argentinos te invita para el 28 del 12, semana que viene, a un almuerzo. Sí. Digo esto porque muchos dicen, la cena. No. Al almuerzo, querido. Sí. Estamos en vivo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Papá, papá, papá. No, y se va a desgrasar de Mirza. No. Papá, 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 papá. Yo quiero todo rosa y los cuadros de usted mismo de rosa. Y yo entro y digo, así, no. No, así, no. Bueno, es un almuerzo, es el 28. 12 van a ser los elegidos. Para eso, tenés que mandar un e-mail a info arroba cocinerosargentino.com y aparte, en el e-mail tiene que haber una foto tuya demostrando tu pasión gastronómica. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo es la foto que demuestra la persona? Eh, no sé. ¿Usted cómo lo sacaría? Y te envolvés con una tira de asado y, claro, eso sería la de Juan Braceto. ¿Cómo estás todo lo que preparaste? Claro. Yo me sacaría una foto de mi cocina con todos los utensilios así, todo lo que tengo. No sé. ¿Usted, Juanito, cuál sería tu foto demostrativa? Sí, todo enchastrado con harina. Todo enchastrado con harina. Sí, la licuadora, la licuadora. Sí, la licuadora también. La licuadora, sí. Y no me gustó esa, ¿eh? Me pondría acá dos tiras de asado así. Dos tiras de asado. Como para chuguito. Ahí está. Bueno, ahí está. Tenés que meter la foto en el info arroba cocinerosargentino.com. Y aparte, muy importante, querido, también. No sé, puedo que no lo que... De la foto que demuestre la pasión. Sí. Poné tus datos personales. Nombre, apellido, teléfono, localidad, DNI, cédula, identidad, pasaporte, lo que sea. Pero los datos tienen que estar incluidos ahí en el email. Así que podemos concocar. Después se va a hacer un sorteo. Claro. Y 12 elegidos para venir a almorfar. ¡Almorfar! ¡Almorfar! Bien, bien, bien. Almorfar. Bueno, fíjense cómo fue esto. Teníamos congelada ya la crema dulce leche que tiene gelatina. Le cortamos acá los borrecitos para bajar esto. Le pusimos los palitos. Y ahora simplemente vamos a cortar por donde marcamos. ¿Te acuerdas? Claro. Uno. Uno. Dos. Yo acá me estoy tomando tiempo porque es la tele y queremos contarlo bien, pero vos no te tomes tanto tiempo que se te va a retirar el helado. Y esa pancita que se armó acá la voy a corregir. Eso déjelo para que está al lado tuyo mirándola. Corrección. Claro. Ahí está. ¿Tiene un poquito más? ¿No? ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos el palito. ¿Ven? Me quedo chanfleado. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Así como está esta paleta importante que tenga un poquito de gelatina para que se pueda sostener bien, lo vamos a bañar. ¿Qué tengo acá? Una mesa, partes iguales de chocolate y manteca. No está del todo caliente, ¿eh? Lo derretí, pero dejás que se atempere un poco para que no derrite el helado. Lo bañás así, ahí va, de un lado del otro. Hasta los cucuruchos vienen chanfleados. ¿En serio? Mirá, mirá cómo está. Oye, está triste el cucurucho. Sobrecito. Dejás que se seque ahí, que caiga todo el excedente. Y lo vas a poner, no sobre una rejilla, porque si lo pones sobre una rejilla, después cuando lo levantás, arranca todo. La rejilla queda ahí, queda rotulado. Entonces, sobre un papel manteca, y arriba, para ponerlo con tutti, le vas a poner una salmerita. ¡Oh, no más pulpa! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Pileteada! Puede ser maní, puede ser plaliné, lo que tengas. Esto así, vuelve al freezer. Igual, fíjate que ya enseguida esto se va secando el chocolate por el frío del palito de buen helado. Y listo, tenés palitos muy buenos de los caseros. Ah, la idea que tuvimos recién es, si no tenés palitos, este mismo cuadradito lo bañás con chocolate y es un postre en sí mismo. Claro. Lo ponés por un platito y está bárbaro. Es un palito ortega de sabor, ¿eh? ¡Ya está! Palito ortega de sabor. ¡Ya está! Listo. Dígame una cosa, ¿es el chocolate cómo es? Eh, partes iguales, el chocolate y manteca. Basta de partes iguales, basta de todo, Calabrese. ¡Vamos, cara! Tiene que cumplir lo que tiene que cumplir y se nos va el tiempo. No sé. Ya se va a cambiar, ahora mandamos nosotros. Vaya, vaya, vaya. ¡Vaya, vaya, vaya! Y me viene, y me viene... Al camarín. Escúcheme, el reno, el trineo está estacionado. El reno lo va a traer de cuenta. Y traiga los regalitos también. Bueno, vamos a ver. Me muero por verlo. Me muero por verlo. Ahí está. Está, está. Mirá, ¿se iba haciendo?